Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ayer fue presentado en Chihuahua el presunto asesino del activista Marisela Escobedo, la mujer que fue asesinada mientras protestaba porque justamente no habían detenido debidamente, porque además era confeso el asesino de su hija Rubí hace ya tres años, pero ahora cayó el asesino de la madre del activista Marisela Escobedo. Han dejado un mensaje muy negativo. Marisela Escobedo, una mujer que se convirtió en activista al buscar justicia para su hija, Rubí Fraire, asesinada en agosto del 2008 en Ciudad Juárez, que presuntamente la asesinó su pareja sentimental, Sergio Barrasa Bocanegra, quien fue llevado ante un juez. Marisela por semana realizó marchas, mientras que Barrasa Bocanegra se encontraba en un juicio. En el mes de abril del 2010, finalmente a pesar de pedirle perdón a la señora Escobedo, esto ya no fue prueba científica para los jueces y lo declararon inocente, ordenando su liberación. Y antemano le pido perdón, Marisela, porque yo sé que es un daño muy grande. El tribunal absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barrasa Bocanegra. La madre de la víctima continuó con sus marchas en busca de otro recurso para un nuevo juicio. Quisiera nada más que un día les tocaran un pelo de su cabeza a sus hijos y sin prueba alguna refundían a la persona. Marisela Escobedo, con recursos propios, localizó de nueva cuenta a Sergio Barrasa en Zacatecas, pero no se atendió su denuncia. Su lucha continuó. Instaló un plantón en el exterior del Palacio de Gobierno en Chihuahua, lugar en donde seguía buscando justicia y denunciando que estaba siendo amenazada por Sergio Barrasa Bocanegra, que según la señora era miembro de la banda delictiva de los Zetas. Después de nueve días de plantón, la noche del 16 de septiembre del 2010, un hombre descendió de un automóvil, realizó unos movimientos y después le disparó a Marisela, quedándose sin vida en las puertas del Palacio de Gobierno. A casi dos años del asesinato, se arrestó al presunto culpable material. Este fin de semana pasado, José Enrique Jiménez Zavala, alias El Huíquet, detenido junto con otros tres delincuentes, confesó el crimen de la activista y otros más. Ese día yo llegué, yo la privé de la vida, personalmente. Duré todo el día viendo las salidas, sentadas, de cómo era el lugar donde estaba y cómo podía trabajar yo. Cuando dio la oportunidad, pues, me bajé el carro y la privé de la vida. Ella estaba a punto de meterse al Palacio de Gobierno, que no alcanzó. Ya yo hice la fuga en el carro con la persona que iba conmigo. El arma utilizada en el asesinato de la activista fue localizada en una escena del crimen el año pasado. Jiménez dijo que él recibió órdenes y que ahora se siente arrepentido. Ahora solo se espera que el presunto sea juzgado y que la Fiscalía, con esta detención, logre capturar a los demás implicados en el asesinato. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez. Noticias, Cadena 3. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!